El primer sueño de interpretar la música mexicana en el Silvestre Revueltas está cumplido. El traer esa música por primera vez a cargo de un mariachi en el Conservatorio Nacional de Música está cumplido. Pero el siguiente sueño es agradable a todos ustedes. Ustedes ya los han escuchado y esa es la mejor presentación. Recibamos como se lo merecen, al mariachi, los simadores. ¡Aplausos! 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 Gracias.